gente amada y hermosa, vamos a llevar unas grandes ofertas a la marca MQE que sepáis que esta vez vais a tener unos descuentos tan formidables, tan buenos, que os vais a poder permitir el lujo de comprar esta bici, ya sea para vosotros mismos, para regalar, ya sea para vuestros hijos, para vuestros padres, incluso para vuestros abuelos, que sepáis que esta bici hace meses que la tengo, que la he comprobado y comprobadísimo y que yo no recomiendo absolutamente nada, de lo cual yo no me fuera a gastar el dinero en ella, que sepáis que tenéis un descuento de hasta 450 euros con un plus de que si vais con el código que os voy a dejar en la cajita de descripción, vais a tener descuentos formidables, si te compras una bicicleta eléctrica hasta 1000 euros, que sepas que vas a tener un descuento plus de hasta 50 euros, si te compras una bicicleta de entre 1000 y 1500 euros, vas a tener un descuento de 100 euros, si te compras una bicicleta de entre 1500 y 2000, vas a tener 150 euros de descuento y si te compras una pedazo de bici como esta, de más de 2000 euros, que sepas que vas a tener un super descuento plus de 200 euros, ya sabéis que si veis una colaboración en mi canal, sabéis que yo no hago ninguna colaboración y que soy muy seria para estos temas, esta bici sea cual sea de tu edad, que sepas que esto te puede cambiar la vida tanto como me ha cambiado a mí, imagínate que te puedes ahorrar, el gastar gasolina, el gastar apartamientos, que sepas gente vaya hermosa, que sea cual sea de tu edad, esto se puede convertir a partir de ahora en tu vehículo principal, al igual que se ha convertido en el mío, que tienes que ir al trabajo, que sepas que puedes ir sin echar ni un euro de gasolina, sin tener que pagar apartamientos costosos, si quieres ir a la universidad, que sepas que esto te va a facilitar tanto la vida como me la ha facilitar a mí, que simplemente quieres ir a dar un paseo y no quieres tener en el gorro de coger un coche o de coger la moto, que sepas que este se va a convertir en tu vehículo principal y preferido, que eres un adolescente o eres un niño ya bastante mayor y quieres ir al colegio o al instituto con esta bici, que sepas que vas a ser el amo de todo el instituto, os super recomiendo gente madre hermosa, este es que yo pienso que decirle bicicleta es quitarle un poco protagonismo, porque esto es un vehículo un vehículo que a mí me ha cambiado la vida y también te puede cambiar la vida a ti, sea cual sea tu edad, que sepas que eres una persona, aunque estés cansada, aunque salgas reventado del trabajo, del instituto, aunque hayas tenido un partido de fútbol absolutamente agotador, que sepas que tienes una marcha, que os la voy a enseñar ahora, para que el esfuerzo sea mínimo, y aunque salgas súper cansado del trabajo, aunque salgas súper cansado del instituto, tienes marchas específicas para que el ir en bici sea absolutamente cómodo y fácil, aunque estés reventado. Así que nada, os voy a enseñar las marchas para que sepáis cómo va más o menos esta bici. Si lo he podido llegar a entender yo, que sepáis que vosotros también. Si hacéis ahora mismo el pedido, os va a llegar la bicicleta hasta el domicilio que queráis vosotros, ya sea a vuestra casa o ya sea al destinatario a quien lo vais a regalar. Os lo llevan hasta la puerta de tu casa y no tendrás ni que moverte ni que desplazarte para ir a buscarla. Todo desde la página web que te voy a dejar en la cajita de descripción y en un comentario fijo, vais a poder hacer el pedido sin ninguna complicación. El producto viene súper, súper bien embalado, súper bien protegido, o sea, imposible que venga dañado, imposible, imposible que venga dañado. Mira, todo bien protegido, con las bridas, con las colchonetas estas. Esa cajita que te acabas de llevar lleva todas las herramientas para poder... Muy bien, o sea, no tenéis que tener en casa ninguna herramienta porque todo os lo proporciona la marca Enjuet. Todo. La bicicleta viene un 80% montada. Lo único que tienes que hacer es encajar piezas y alguna pequeña rosca. Todas las pequeñas herramientas que vas a necesitar van incluidas en un kit que viene dentro de la cajita. Por ejemplo, como puedes ver aquí, los pedales se colocan súper fáciles. Todo es muy fácil de colocar. En un tiempo récord vas a tener toda tu bici montada. Nosotros hemos tardado exactamente 15 minutos en tener la bicicleta completamente lista. Y recordad que no tenéis que tener ninguna herramienta en casa. No os preocupéis por esto porque te llega un kit, una cajita con todo lo que necesites y las instrucciones que te explican cómo montarla pasos por pasos sin tener ninguna pérdida. Os he dejado el audio original del día que salí con la bici y creo que esta ha sido la prueba de fuego para esta bici. Y ahora no me queda ninguna duda porque he ido a la bici. Y ahora no me queda ninguna duda. Con una lluvia muy fuerte y muy intensa y que sepáis que el agarre de la rueda al suelo es impresionante de verdad. No he tenido ni un resbalón, ni ningún desequilibrio, nada, nada. Es una bici muy segura en cualquier temperatura, cualquier clima, ya sea calor, ya sea frío, ya sea lluvia, porque las ruedas tienen un agarre muy bueno. Eso es muy fácil. Ahora mismo, como podéis ver, lo tenemos completamente cerrado. Cogemos la llave, nos venimos aquí, le damos la vuelta hasta el final, sacamos la llave y tendríamos por aquí nuestra batería. ¿Me puedes acercar, Simo, por favor, el cargador? Simplemente lo coges, lo puedes poner en una mochilita, lo puedes llevar incluso en la mano, en la cartera, donde te dé la gara, no pesa. En exceso, imaginad que os vais a cenar con vuestros amigos, o vais a tomar algo, o simplemente vas a casa de tu madre, o vas simplemente a estudiar. Lo sacas, cogemos el cargador, lo ponemos aquí, ¿ves? Y ahora mismo ya se está cargando. Y lo dejamos hasta que, el tiempo que estemos fuera de casa. Y en un piz-plaz tenemos la batería cargada, que simplemente queremos cargarlo desde la bici, lo ponemos, cogemos otra vez la llave, que la pondremos en nuestro llavero, lo ponemos, así, y ahora esto ya no se puede quitar. Lo devolveríamos, y vamos a coger el cable y lo vamos a enchufar. ¿Veis? Tan fácil como venir al otro ladito. ¿Veis? Un lado lo tenemos para la llave, para sacar y poner, ¿veis? Y este de aquí sería para cargar. Lo ponemos aquí, y esto ya se está cargando. Tenemos por aquí el timbre. Para avisar que vamos a pasar, tenemos por aquí esta pantalla, que nos facilita muchísimo. ¿Veis? Tenemos por aquí el modo eco. Tenemos una, dos, tres, cuatro, y cinco. Empezamos por la primera. Tenemos por aquí el eco. No os olvidéis que con el modo eco podríamos hacer hasta 250 kilómetros. Con el siguiente es, por ejemplo, si te vas a comprar, o te vas al colegio con los hijos, o simplemente a dar un paseo, esto nos va a facilitar mucho el esfuerzo a la hora de ir en esta bici. Que, por ejemplo, queréis ir a dar, a hacer deporte, que queréis hacer un largo recorrido, esto nos va a permitir hacer deporte con un esfuerzo bastante bajo. Este de aquí, el curvo, que, por ejemplo, tienes prisa, o te encuentras alguna cuesta para arriba, o algún sitio donde el camino sea con un poquito de turbulencias. Esto nos va a ayudar a que el esfuerzo sea mínimo. Y este por aquí, el post, es cuando tú tienes muchísima prisa, o estás muy cansado, o el camino va a ser muy largo. Esto nos va a ayudar, y os digo, esto es como si fuera una moto. Como si fueras un moto, le das una pedaleada, y os lleva a 40 metros. ¿Veis? La batería la tenemos por aquí señalando. Yo ya la he utilizado durante 24 kilómetros, y no estaba cargada entera, ¿eh? Y que sepáis que con la batería, esta batería a mí, que ya la he probado con la otra bici, a mí me dura más o menos entre 15 y 20 días. Y la batería se carga en menos de 3 horas. Imaginaros que nos pilla el atardecer, la noche, o simplemente que queremos ir a conducir de noche. Tenemos aquí este botón, lo vamos a apretar, y en un momento tenemos la luz. ¿Veis? Así, si queremos... ¡Ay, se ha deslumbrado! Ahora, si queréis, por ejemplo, ir de noche, que sepáis que podéis ir sin ningún problema, porque esto tiene una luz muy buena y muy eficiente. Sin duda alguna, este es el regalo en el que no fallarás. Para toda la familia, aprovecharos que ahora mismo están con unos descuentos muy buenos, y no olvidéis que si vais de mi parte vais a tener un descuento plus para ti o para toda la familia. Con este regalo nadie se va a quedar con una mala sensación de boca. ¿No hay nada de lluvia? ¡Handula! ¡Mamá! ¿Qué? Ese, para coler. ¿Qué? ¿Ese? Sí. ¿No vas a tener frío? No. ¿Te lo cambio? Sí. Vale, hija, madre mía, que esto... Estas cosas pasan, ¿eh? El abrigo nuevo, ¿os acordáis? Que compramos en Francia. Este no, pero han dado lluvia, hija. ¿O no? A ver, cuando le dan lluvia no van al patio. Sí. ¿Te encanta? Sí. Y si llueve, pues nada, pues te mojarás el pelo. Corre. ¡Chap! 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 ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, me estoy dando. ¡No! ¡Claro, pero yo voy más rápida, hija! El último. ¡Ópala! Vámonos, corre. No quiero coche. ¿Eh? No quiero coche. No, coche, no. Vamos en bici, Karen. Sí, esto ya es religioso ir en bici. Ah. Sí, vamos. Tira, tira, tira hasta afuera para sentarte ya afuera. Corre. Vámonos. Es que yo no la quiero dejar aquí afuera porque se oxida. A ver. No creo que esta bici se oxide. ¿Qué? Espera. ¡Uf! ¡Ay, qué no puedo! ¡Ay, Dios! Vamos. Vamos. Mirad el nana, ¿eh? Mirad cómo ha salido el nana. Ahí, salvaje, sin cuidarlo ni nada. Rodeado de hierbajos. Dilla, pero tira, cariño. ¿No? Venga. Yuri, ven, nos sentamos, cariño. Venga. Venga. ¡Opala! Ven, cariño. Una, dos, y... ¡Opala! ¡Opala! ¡Ay, el pie! Espera. Espera. El círculo. ¡Vámonos, corre! Gente, madísima y hermosísima hoy, ni os he bloqueado. Que he estado de limpia, limpia. He estado limpiando toda la casa. En el recuarto de la Fátima y los chicos he limpiado todo. He limpiado los baños, la entrada... Bueno, esto lo ha dejado Adam, que acaba de irse a por sus hermanas. He recogido bien la cocina, he hecho comida... Hoy no hay arroz a la cubana. Mirad qué buena pinta. He hecho ternera con patata y zanahoria. Estoy dejando que reduzca un poquito más. Y falta, nada, de cinco minutos para que lleguen las niñas. Pero a mí me apetecía mogollón jarida. Que me la estoy calentando. Os enseño el microondas porque... El microondas está de denuncia. Hay que limpiarlo bien. Y nada, gente más hermosa. No sé qué plan tenemos hoy. Esto ya lo voy a pegar. A ver. Que luego todo el mundo quiere mojar pan. Así. Y ¿sabes lo que pasa? Que hoy es el día que no me quiero matar mucho porque todo el mundo... En los miércoles, en este caso... Este todavía está frío. Yo las haridas soy incapaz... De tomármelas si no está ardiendo. Así. Lo que os digo. No... Hoy es el día que todo el mundo tiene planes. Hoy todo el mundo tiene que hacer cosas. Y no me voy a liar a cocinar mucho. O sea... He hecho como medio kilo de ternera. Quizá un poquito más. Y... Iba a hacer arroz a la cubana. Pero como ayer al final comimos arroz. Porque no tenía puré de patata. Pues hoy no hay arroz a la cubana. Y no pasa nada. Y nada, gente. Me vemos. Ya os he dicho. He estado recogiendo. Mira, te voy a enseñar. He estado recogiendo. Bueno. Aquí está. La dos que ha tirado Adam. Este papel que no sé de dónde ha salido. Esto está limpio. Bueno, las escaleras no. Mentira. Las escaleras no las he hecho. Mira. Esto lo ha barrido Adam. Que lo ha dejado aquí. Esto no he sido yo. Os lo prometo que no he sido yo. Si no, os lo diría. Cuarto de Fátima. Pozilga. Mi cuarto. Que lo he limpiado yo. Os juro. De verdad. Que he hecho este baño antes de bajar. Y mirad el Adam. Esto es cada día. La toalla en el suelo. Todo encharcado. Ahora cuando venga que lo recorra. El cuarto de las niñas. Esta es la ropa que le he dejado aquí. O sea, ha sacado una toalla. Ha sacado una segunda toalla. Y todo encharcado el suelo. Estas son las discusiones de cada día. Y ahora cuando venga. Lo va a hacer refunfuñando. Pero lo va a hacer. Así que nada, gente. La confundida acaba. Asalaamu alaykum. Marahimu alaykum. Y ala wa barakachu. Desde Urasuper. Ahora mismo, gente madísima y hermosísima. Nublada, pero templada en Bélgica. Espero que estéis todos. Ahora crema mol. Espero que estéis todos. Y todas. Bien. Bajo la protección de Allah. No mucho de llorar. Pero sí de querer dar algún golpe. Y no lo he hecho porque estáis delante. Pues eso, gente. Me ha sacado la puerta. Hoy no hay plan. Pero yo sé que las niñas vienen con idea de plan. Si hemos ido a casa de un amigo. A reformarle no salgo. No entregozo en detalles. Porque últimamente estoy dando la imagen. De que estoy siempre criticando a Simo. Y simplemente os estoy contando las cosas que. Hoy es su día libre. Y se ha ido a reformar el baño de un amigo. Así. Con los huevos. Y claro. Las niñas hoy es miércoles. Hoy la Yuyina estoy segura que va a venir. Súper cansada. Tendría que coger el trípode. Para que me veáis bien. Encima estoy a contraluz. Mirad qué diferencia. Cuando estás con luz. De como cuando estás sin luz. Ahora. Ahora mejor. Pues sí. Y nada, gente. Madre hermosa. Hoy no sé si vamos a hacer algún plan. Hoy va a llover. O sea, está súper, súper, súper nublado. Súper negro. Pero estoy segura de que va a llover. Y no sé si llevarme a su parque de bolas. O llevarme a su holanda. Y hacer algún plan. En algún plan. La Yuyina viene cansada hoy. Porque ya por la mañana no se podía levantar. Y estoy segura que se va a echar una siesta. Pero bueno. Yo quería tener todo listo. Todo recogido. La comida hecha. No voy a hacer cena. Si hay comida fuerte al mediodía. Por la noche. Un bol de cereales. Un vaso de leche con galletas. Una tortilla francesa. Si es que quieren algo un poquito más caliente. Un bocadillo de queso. Un bocadillo de embutido. De lo que hay. Pero bueno. Si se come caliente al mediodía. Por la noche no hace falta pringarse tanto. Gente madrísima y hermosísima. Nos vamos a marchar. ¿Qué llevas en la mano, Judy? Lo tienes que poner aquí. Y aguantarlo fuerte. No. ¿No? ¿No se cae ahí? No. ¿Mamá qué pasa así cuando está así? Pues que va a salir al revés. Si te ha visto dos gatitos. El perro. ¿Lo quiero adoptar? Sí, hija. Ya tenemos dos. El gato. El brus. El put. Sí. Es un perro que ladra mucho pero no muerde nada. Así que nada. Vamos a ir al parque. Uno que ya conocéis. Y vamos hoy a atrevernos a ir en bici. Así que nada. Vamos, Judy. ¿A correr? Mira, te hemos aparcado. Al final hemos venido a la playa, ¿eh? Hay un montón de ruido. ¿Sí? ¿Qué, hija? Sí. ¿Qué? Ahora, espera. Al sentarnos ahí. Mamá, Judy, ven. La jaixa ha llegado temblando. ¿Cuál? ¿Qué te lo sé? ¿Mamá? No, no. Esperemos que no vaya a llover. ¿Por dónde vais a bajar? Corre, venga, tira, corre, Judy. En el camino. Aquí no hay columpios. Hay tubogales y no hay nadie. Casi. Corre, tira rápido. ¿Vas a pasar por el tubogano o bajas conmigo por la escalera? Pues venga. Ven a la mano, Corsi. ¿Te vas a dar un coco, a que sí? Corre, venga, cariño. Yo tengo unas ganas de leer hoy, pero no sé si ponerme debajo del... Le pondré aquí debajo. Por si llueve, me cubra. Corre. ¿Vas a ir a jugar, cariño? Sí. Venga, corre. Hemos pedido por aquí un frishti. Otro frishti. Muy mola con la falda verde. No, no, es que la te quiero cantar un iso así. Sí. Es que era muy mola. Ha probado. Que he pedido unos nachos. ¿Me apetecía? Unos chips. ¿Te pican? No, no creo. Tómate, te pate frishti. Yo pico. Esto pues no es nada, es café. Prueba. ¿Has visto? Me apeste. ¿Y yo? No, yo te lo mezclo. Y esto lo he hecho. No, a mí no me gusta el azúcar en el café. No, yo. No, yo. Te ayudo. Venga, no se pelea las dos. Las dos. Un poco cada una, déjalo un poquito ahí y luego tú. Así, las dos. Muy bien. Juzo. Ahora cuando pite esto, tengo que ir a buscar los chips. Dilla, aprovechad el sol que viene para jugar y luego os doy el regalo que quiero que abráis, ¿vale? La gente más amosa lo puede ver. Sí, lo puede ver la gente más amosa. Primero jugar. Venga. Voy a probar. Voy a probar un poco. Está bueno. Es un poco amargo. Hay que coger cita para lo de los dientes, ¿eh? ¿Sabéis lo que pasa? Que se coge el lunes. Pero este lunes era festivo. Entonces, no hemos podido coger cita. Mira. Mira. Esto es brócoli. ¿Brócoli? Es una galleta. ¿Galleta? Es un brócoli. Lo como yo. Lo como yo. Mirad. Esto está caliente y está súper lleno. No sé si se va a escuchar. Son las salsas. Guacamole. Salsa de queso. Esta es salsa de tomate. Y esto es una toallita con esto de limón para si te quedan las manos pringosas y olorosas. Vamos a ver. Y esto. Me flipa la cantidad que han puesto, ¿eh? Yo esto no me lo esperaba, ¿eh? Súper cantidad. Me quedaba flipada. Esto no me lo esperaba yo. Y esto vale 10 euros. Es que lleva una cantidad. Tiene muchos... No sé si es su color. Bueno, no sé. Que se ha tostado mucho. Esperemos que no pique. No se tira nada al suelo, ¿eh? No, ayúdame. Dámelo. Gracias. Muy bien. Venga. ¿Qué será? ¿Quién me lo ha enviado? Venga. Corta el cartón directamente. Ajá. Dame. Ajá. Dame. Tranquilo. No, mamá. Toma, abre. Vamos. No, no hay nada. No, no hay nada. ¿Qué será? Vamos a ver. Dame la caja. ¿Qué? Yo voy a comer. Vamos a ver. ¿Qué comer? Vamos. Es un regalo. ¿Es un regalo? Sí, cariño. Es el mío. Es de las dos. Hay dos cosas. Mira. Puedes, dame, dame. A ver. Dámelo, Judi. Despacito, eh. No lo mates. Que no toque la arena, ¿vale? A ver, a ver. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Es mío, es mío. ¿No? Despacito, despacito, despacito. Despacito. Ay. Ay. Cuidado que no llega al suelo, Judi. Ay. Es tortilla. ¿Qué es esta? Simba. ¿Qué es esta? ¿Eh? Una muñeca preciosa. ¿Me la enseñas? ¿Es la ropa del gato? No. ¿Una chaquetita? Oh, la chaquetita de la muñeca. A ver, dame. ¿La enseñas? Hola. Dámelo, dame. Era mío. Vamos, pongo así. Dime quién me lo ha dado. ¿Qué te ha parecido? Muy bonito. ¿Me la enseñas? Muy bonito. Ay. ¿Ese qué soy yo? Con las gafas. Ay, no te sigas en el pañuelo. ¿Es la mamá? No, no. No. Es la nena. Yo soy los gatitos. Mira el Simba. Qué raro. Y tortilla con los ojos gigantes. No. ¿Son preciosos? Es Simba. Sí. ¿Puedo poner los trozos de las gafas? No pasa nada, hija. No pasa nada. Uy, 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 uy. No puedo ver. ¿Te ha gustado? Mucho. ¿Te ha gustado, Judy? Sí. Muy bonito, ¿a qué sí? ¿Cómo plato? ¿Eh? ¿Cómo plato? Nos han regalado. Nos ha regalado una señora. Me gusta. La cola. La cola. La cola. Pero es muy divertido, Rijalo. Sí. Uy, emoción máxima porque estamos viendo fresas. Hay más que siete, ¿eh? Hay un montón. Hay una. A ver. Súper emocionada. Hey. Estamos súper emocionadas porque hay un montón de fresas. Mira las fresas, aquí. Montón. ¿Qué hace esto aquí? ¡Ah! ¿Qué pasa? Ah, qué susto. Ahí hay más grandes. ¿Has visto ahí? A ver. ¡Uah! Esa. Esa es gigante. Mira. Esa es la pez. Mira. ¿Has visto? A ver, Judy, pasa tú a mirar. Sí, una concha pequeñita. Ayúdala a saltar, Dilla. Esa es la vuelta. Desde el día que Simo cortó bien el césped. Eh, me voy un poco más para atrás. Cortó un poco el césped, Simo, y ha empezado a darle. Cuando ha venido el sol, le ha dado bien y en nada esto ha empezado a crecer. La verdad, me encanta. Cálculo que en un par de semanas, si sale bien el sol, en un par de semanas esto, esto ya estará bien crecido. Voy a meter ya las bicis. Estoy muy feliz. ¿Qué? Porque si creces. La tengo hermosa. Quien vive cerca de aquí, venga a nuestra casa, venga a nuestra casa, y cuando, digo, tenéis que venir a mi casa, quien vive cerca de mi casa, en México, puede venir a mi casa. Y vas a hacer un yogur con fresas. No, no, rompas, no, todavía no, cariño. Tiene que estar roja. Cuando esté muy roja, lo cortamos, no pasa nada. Esperamos a que esté roja, ¿verdad? Cariño, no pasa nada, Dilla, a veces pasa. Gente, qué hermosa que está mirando por aquí estos regalitos. Qué gracia, que me ha dicho la señora que de noche que los ojos se iluminan. Y si con el tiempo dejan de iluminarse, que los ponga al sol y como que se recarga. Qué gracia. Y esto, me decía, mamá, ¿eres tú? O sea, al final, yendo pensando, pensando, digo, ¿qué soy yo? Mira, y dice, mamá, lo puedes utilizar como si fuera un pañuelo o como si fuera un chal. Ay, me ha encantado. Me ha encantado que yo no soy una persona que tenga flequillo. Pero mirad, me ha gustado mucho. Y mirad, es que es precioso, mirad. Y las gafas, por decirme, ¿qué os parecen? Gafas, los pendientes. Mirad, qué gracia. Qué precioso las tres. Y sabéis, mirad, soy una persona que de toda la vida, gente más hermosa de toda la vida, me ha costado mucho, mirad, ¿eh? Hay uno grande y uno pequeño. El Simba y el... Y Tortilla, qué gracia. Y la Yuyina, madre. Es que, ¿sabes qué pasa? Que a la Yuyina le gusta mucho según qué texturas. Y esta, aunque no es muy suave, pero tiene como unos relieves que a la Yuyina le encanta. Está todo el día así. Se os pasa por la cara. A ella misma, ¿eh? Y le encanta apretarlo, le hace así. Y me dice, mamá, no le quito el negro, ¿no? Digo, no, no le quitas ningún negro, hija. Pero les ha encantado. Mirad, qué detallito este también, mirad. Qué detallito. Y la Yuyina, venga, mirad aquí. Y me dice, mamá, ¿tiene las patitas de adelante blancas y las de atrás no? Y me dice, mira, la cola, las orejas, qué gracia. Y este también, igual, la cola. Y este, me dice, ¿y por qué este no tiene las patitas blancas? Digo, pues no lo sé, hija. Que quizá el gatito no lo tiene de verdad. Pero me ha sorprendido viendo a la Yuyina Gajadilla, mirando todos los detalles. Mirad, este aquí, con el bolsillito. Parece un gato. Es que tengo el gato encima. Y les digo una cosa, esto lleva un currazo encima. Es que esto lleva un currazo. Me encanta. Me encanta. Lo que os decía, ¿sabéis, gente más hermosa? Soy una persona que me cuesta de toda la vida, ¿eh? Incluso esto antes de YouTube y todo. Soy una persona que me cuesta mucho aceptar regalos. Mira, la señora esta que me ha enviado esto, que desde aquí le mandó un abrazo. Estuvo semanas. Semanas. Y mirad que yo no suelo abrir mensajes de estos porque es que le dije, es que me crea incomodidad. Me crea, no me gusta ser un cargo para nadie. No me gusta. Mirad, una de las cosas que me gusta de YouTube, que me gusta mucho de YouTube, es que el contenido es gratuito porque a nosotros no nos paga la gente que nos ve el vídeo. Nos paga AdSense, ¿no? Nos paga la publicidad que sale en los vídeos. Que sí, que tienes que ver tú un vídeo para que te salte un anuncio, ¿no? La propaganda. Pero yo pienso que llevo tanto tiempo en YouTube porque no implica que las personas tengan que pagar. Y yo esto me lo llevo a todos los ámbitos, ¿no? Y yo, que alguien tenga que pagar algo para hacerme feliz. Es algo que lo he llevado muy mal. Y cuidado, porque esto es súper contradictorio. Porque a mí no me importa gastar dinero por la gente con las manos llenas. No me importa. Me podréis ver tacaña en mi día a día, a la hora de comprar, a la hora de esto. Pero a la hora de hacer un regalo, a la hora de hacer feliz. A cualquier persona no titubeo a la hora de sacar la tarjeta, a la hora de invitar cuando vamos a comer, a cenar. Es algo que, o sea, hacer feliz a la gente a mí me hace muy feliz. Y las cosas que conllevan, pues tener que pagar dinero, si me lo puedo permitir, lo hago encantada y me encanta. Pero que luego esto, lo hagan por mí, es algo que llevo mal. Es algo que no me gusta. Pero bueno, son muy pocas las veces que me he dejado convencer. Pero esta vez, de verdad, estas cosas también, o sea, recibir regalos, te hace sentir muy bendecida. O sea, de verdad, me siento súper bendecida. Me siento muy afortunada. De verdad, de verdad. Y yo creo que no lo soy más porque no lo permito. Y cuando abres la puerta de la abundancia, creo que la única que la puede cerrar eres tú. Y no solo con cosas, como se llama, porque esto al fin y al cabo es abundancia de cariño. Esto no es abundancia de dinero, ¿no? Por ejemplo, sabes que soy muy pesetera. Pero esto, esto es algo que ha llegado con una energía de, con tanto cariño y me pongo a pensar, ¿no? O sea, que, ¿cómo se llama? Que tengo las hijas que las voy a poner a bañar y se están preparando. Esto que te pones a pensar y dices, pero, ¿cuántas horas? O sea, esta mujer que habrá rascado momentos de su día para poder sentarse y transmitir todo el cariño con el que ha llegado, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas ha parado en su vida para poder sentarse a hacer a Simba, a Tortilla, a Antonia, al chal de Manila, las gafitas? O sea, lo he visualizado todo, todo lo que hay detrás de esto, ¿no? Y es verdad, porque cada vez que tú vas a hacer un regalo a alguien, lo haces con la imagen de, ¿qué voy a comprar? O, ¿qué voy a regalar? ¿Dónde lo voy a comprar? ¿Cuánto voy a invertir? Y no solo el dinero, ¿cuánto tiempo voy a invertir? ¿Cuánto tiempo voy a dedicar? Y eso vale oro. Una persona que interrumpe su vida y te dedica su tiempo, eso es un regalo que, es un regalo con una magnitud muy, 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 muy grande. Y ya os digo, cuando yo recibo algún regalo, que son muy pocos porque no me gusta, o sea, una vez que llega el regalo y lo analizo, como por ejemplo este de aquí, me hace sentir bien. O sea, al igual que en los momentos que la mujer me insistía y me decía María, es que lo hago con mucho cariño, me gusta mucho, me sentía súper incómoda, pero en el momento que ha llegado y me pongo a analizar todo lo que hay detrás de Simba, de Tostilla, de Antonia y del Chal, digo, pa, digo, es que también tenemos que dar la oportunidad a otras personas de sentir este sentimiento del cual os hablo, ¿no? Y sí que me ha hecho feliz esto, y a mí me ha hecho feliz, pero a las niñas muchísimo. Y mirad que tienen juguetes aquí, que tienen juguetes ahí, tienen juguetes por ahí. En esa bolsita tienen juguetes, tienen ahí los bloques, tienen juguetes un montón. Por ahí tienen ese, o sea, tienen por ahí también, dentro de esa bolsa también tienen algo. Tienen un montón de cosas de pintar, tienen el piano, tienen la tablet, tienen el ordenador, tenemos televisión abajo, tenemos televisión arriba, tenemos teléfonos. Y luego dices, mira, te envían una cosa así, tan simple como tres peluches, porque son peluches, ¿no? Y de verdad han estado jugando, o sea, ni han pedido el teléfono, ni la tablet, han estado jugando mogollón con esto. Y digo, mira, muchas veces también está en nuestra mano el permitir que otras personas hagan felices a otras personas, porque esto a mí me ha hecho muy feliz, y a las niñas también. Y lo más seguro es que esta señora lo ha hecho con, lo más seguro, no, estoy segura que esta mujer lo ha hecho con muchísimo cariño para que nos llegue. Y qué bonito, ¿eh? Tener en nuestra mano el hacer felices a otras personas, ya sean cercanas, lejanas. Y a veces nos pensamos que hacer felices, yo, yo soy de las personas muchas veces, ¿eh? Que digo, no sé, como si una persona que he recibido pocos regalos, pues como que... Dedico, no, ¿cómo se dice? Como que pienso que los regalos, la gran mayoría de veces, suelen ser monetarios, ¿no? Pues me gusta invitar a, yo qué sé, si vamos a comer, me gusta invitar a comer, me gusta pagar a mí el final de la cuenta. Si vamos a algún sitio, me gusta, pues me gusta pagarle yo y lo hago como demostración de cariño, ¿no? Quizá también es porque yo no sé hacer este tipo de cosas. Quizá si supiera hacerlas, pues no tiraría de lo otro. O quizá sí, mirad, yo aquí me he dado cuenta de que cada persona tiene unas habilidades, unas... A ver, también doy mucho cariño cocinando, la verdad. Se me había olvidado, María, no puede ser, si antes no tenías nada y también hacías felices a mucha gente. Pero bueno, ahora como ya tengo poca gente a mí alrededor, a poca gente doy de comer, les doy a mis hijos de comer y refunfuñando. No, no, es broma. Que desde aquí, que agradezco muchísimo esto, agradezco muchísimo a las personas que tienen este tipo de detalles y pienso que hay que abrirse, hay que abrirse al tema de permitir que las personas hagan regalos. Sobre todo si son estos, regalos monetarios, ya os digo que eso no, no, eso para mí, solo para mí. Pero estas cosas de manualidades... El otro día me escribió una mujer que me dijo que ella cosía colchas. Estas colchas que son de colores diferentes, que es un cuadro amarillo, un cuadro verde, un cuadro azul. Y me dijo que le encantaría hacerme uno. Y yo me puse a pensar, digo, pero es que esto como mínimo tendrá tres, cuatro o cinco meses de trabajo. Y me da cosa. Y la mujer me insisto, y al final la dejé en visto y ha pasado meses. Y porque me da la vergüenza, porque no quiero ser un peso para nadie. Así que nada, gente madísima hermosísima, decidme, ¿sois personas que os gusta regalar y no os gusta recibir? ¿O sois personas, que también es válido, que os gusta recibir regalos y no os gusta hacer? Contadme, ¿en qué situación estáis? Pues bueno, gente madera hermosa, creo que hasta aquí vamos a ir despidiendo este blog hasta aquí. Hoy, blog cortito, gente madera hermosa, habéis visto, hoy ha sido blog de... Es que hay días que simplemente pasan poquitas cosas y muchas veces me decís Ay, María, supermercado, ¿qué estás repitiendo de ir a ti? Y te digo, es que a veces, de verdad, yo esto ya lo he dicho hasta la saciedad, pero no me cansaré de repetirlo. Yo no sé, la gente que espera ver en un canal de una mujer, ama de casa, con muchos hijos, yo no sé, que vayamos a explorar, yo qué sé, alguna cueva. No sé, pero bueno, gente madera hermosa. Deciros que tengo ganas de hacer cosas nuevas también. Pero ya sabéis, la Yuyina está en una edad que ya se está haciendo bastante mayor y pienso que dentro de poco sí que voy a poder incluir otro tipo de contenido que vais a ver, pero como todavía no es seguro, pero tengo muchas, muchas ganas. Y yo pienso que va a ser algo muy bueno para mí misma y yo también pienso que va a ser algo muy bueno para el canal. Así que nada, gente amadísima y hermosísima, creo que ahora sí vamos a ir despidiendo este vlog hasta aquí. Muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia. Ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día y que sin vosotros esto no sería ni de broma ni de lejos igual. Así que os voy a dejar a todos y a todas, como siempre, bajo la protección de Allah. Asalaamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Desde una super, pues han vuelto a bajar las temperaturas. Pues ahora mismo, ahora mismo, a esta hora, ahora mismo estamos a 13 grados y lloviendo, lloviendo y hace mucho viento. Así que desde una super fría, lluviosa y con viento en Bélgica. Salou malikum, kamerlikum, kamuchalikum, kamachalikum. O kim adem al Freyag? Talaalikum, salou malikum. Home.